Bueno, EduQuality, que es una fundación que trabaja junto con Fundai, que es la Fundación para el Desarrollo Intelectual, esto está en todo el mundo, y bueno, hace dos años que venimos trabajando en Enfunes por el tema de los intercambios. En este momento tenemos, bueno, tengo porque soy la representante de todos ellos, 11 brasileros que son del estado de Pernambuco, de diferentes ciudades de Pernambuco, y un niño de Estonia y otro alemán. Ellos han estado por un año, los regulares que las llamamos, que son los europeos, y estos niños de Pernambuco están por tres meses, cuatro meses, y ahora ya están transcurriendo su tercer mes en Enfunes. Lía, compartiendo un rato con todos ellos, se desdibujan las fronteras, parece que se conocieran de toda la vida, y al mismo tiempo absorbiendo lo que cada uno trae, ¿no? Totalmente, y vos te fijás ahora, familias que no se conocían entre ellas, y ahora es una camaradería entre ellos, que es tan importante esto del intercambio, porque realmente cruza fronteras, los chicos en la forma que se conectan con la escuela, con sus compañeros, realmente es muy lindo, eso es la finalidad del intercambio. Y un poco, ellos querían devolver, ¿no? Lo que tanto cariño les ha brindado de Enfunes, y ellos se han sentido tan cómodos, que vos lo verás, como ellos están, y se expresan de esa manera, que querían devolver, haciendo esto mínimo, mostrar una parte chiquita de lo que ha sido, de lo que es la fiesta de San Juan en Brasil. Y pensaba, porque también están las familias de Enfunenses, hacías referencia a ellos, ¿cuáles son las expectativas y cuáles son los resultados, también, a lo largo de estos años, que se viene desarrollando este programa? Increíble, realmente, cuando llegan los cuatro meses, los chicos y las familias sufren a la hora de la despedida, todavía crean esos lazos, ¿viste?, que no hay forma de cortarlos, y el vivir dentro de la familia absorben tanto nuestra cultura, y a la vez ellos nos enseñan esa cultura tan particular, ¿no?, de los brasileros, esa sangre caliente, de mucho ritmo y baile, alegre, pero son chicos muy sanos, chicos muy instruidos, ellos tienen una preparación para poder venirse, y también el tema de cómo pasan a ser un hijo más de la familia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿En el caso de la escuela, cómo se adaptan a la escuela, y cómo responden los chicos, en este caso de la FRAI, los estudiantes, para recibirlos? Bueno, siempre he tenido en el colegio, en la FRAI, y una sola alumna estuvo en el colegio Sagrado Corazón. Gracias a Dios, los chicos de Dianfunes, una apertura, ellos hasta salen al boliche, se juntan en la casa, en los recreos, esto de preguntar de cómo es, así que bueno, los chicos de la FRAI, gracias a Dios, siempre han tenido muy buena predisposición para con los nuestros, que digo los nuestros, porque estos pasan a ser mis hijos también. Bueno, Lía, y nos vamos un poquito a la casa de estos hijos tuyos de Brasil, porque me dijeron que hoy los sabores no tienen nada que ver con la cocina argentina, sino que nos vamos al norte de Brasil. Nos vamos al norte de Brasil. ¿Qué vamos a comer hoy? Bueno, lo que me dijeron, ¿no? Es fenguada, cuscús, muchos postres también, que la verdad no me aprendí los nombres, medio difíciles, pero bueno, sí, hay mucha comidita que ellos han preparado simplemente para una degustación. También hay comida argentina, como empanadas, pizzas y demás, pero ellos sí han preparado, y han preparado baile, las cuadrillas que le llaman, así que, bueno, vamos a ver ahora qué pasó. Gracias, Lía, porque nos vamos a disfrutar. Sí, sí, y bueno, agradecidos a ustedes y a la comunidad de Anfunes, porque siempre le han abierto a los chicos un espacio e invitar a quien quiera tener alguien en su familia, tanto chicos de Brasil, que seguimos trabajando con Pernambuco, como también así de Europa, de distintos países de Europa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!